¿Es documento o es escritura? Es escritura, la que se se llama antes. Y esta tiene registrado todo a nombre de la Municipalidad, que dice consultado, o sea, inscrito por la Municipalidad de esta villa. Entonces, este documento es pleno documento de propiedad de este terreno que mencionan acá. Incluso el valor del contrato fue de 300 pesos. ¿Pesos? Pesos. Entonces, este documento es una historia. ¿En qué propiedad es esta? No, no, no. ¿En la organización del protesto? Está rápido. No, 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 no. Está vacilado. Pero eso es municipal, ¿no? Sí, sí, no. Ahí funcionó la Escuela de Niñas. Pero hoy y hoy, ¿cómo estará? Sí, ahora la situación de eso, estuvieron don Pascual Vendez, el general Chubius, que trajeron Vendez, pero al cambio querían que la Muni les ceda el terreno a la Muni. Esa es la situación actual de esa escritura. Ahora habría que corroborar el registro, ahora si así está. Ellos, creo que en un acta está, en el terreno, entonces, por esa razón, Vendez ahorita, por concesiones que ellos vinieron a encontrar, ahora promete ser... ¿Y ahora está quién? Porque Vendez no está. Ahora no está. Habría que ver. Habría que ver cómo está la situación también. No, nosotros fuimos a Vendez en el chefista, entonces, así está. Está donado de parte de la municipalidad para Vendez en ese tiempo. Donado. Sí, algo así. Entonces, pero esa es la escritura original. Sí, este es el documento que se encuentra, y no dice mucho, un sitio que se encuentra a la parte sur del pueblo. No le leí, 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 leí. Sí.